Ya lo ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene y que se yo Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación nunca sale el sol, no existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder a ningún destino y sin ningún por qué Ya lo sé que el corazón que no bebes, corazón que no siente, corazón que te miente, amor Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor Por creer en ti que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandones? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? ¿Dime si tú te vas oye cariño mío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Dime si tú te vas oye cariño? ¿Quién me va a curar el corazón? amor, amor, si no lo sabes tú, te lo digo yo, después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti, después de ti no hay nada, para que me curaste cuando estaba herido, si hoy me dejaste de nuevo el corazón partido, quien me va a entregar sus emociones, quien me va a pedir que nunca la abandone, quien me tapara esta noche si hace frío, quien me va a curar el corazón partido, quien llenara de primaveras este enero y bajara la luna para que juguemos, dime si tú te vas o sea cariño mío, quien me va a curar el corazón partido y bajara la luna para que juguemos, dime si tú te vas o sea cariño mío, quien me va a curar el corazón partido, quien me va a curar el corazón partido, quien me va a curar el corazón